Yo soy Rubén El Turco Ramírez Y yo soy Eduardo El Coach Guillén Y estamos aquí para presentarles Talento Deportivo Tendremos invitados especiales Estadísticas Concursos y regalos Estaremos buscando talentos locales Y haciendo honor al talento del pueblo Sintonizanos todos los miércoles A las 8 de la noche Aquí en tu visión No te pierdas Talento Deportivo